Seguimos aquí en Cuerpos Especiales en Europa FM, el Antimor Nisho que cuenta con las mejores personas del mundo, ¿o no? Para averiguarlo vamos a hacer un inocente juego que puede que destape a algún miembro del equipo que esté en protección de testigos. Jugamos a... ¿Ese delito es de...? Sí, así es. Tenemos aquí en un bol los delitos menores que han cometido los miembros del equipo de los refuerzos de las siete. O sea, siguen aquí, Alba Cordero, Irene García, Dani Piqueras. Y lo que vamos a hacer es, Eva y yo, vamos a intentar averiguar quién pudo ser el autor o autora de la fechoría. Empecemos. J. Musinterrogatorio. Me gusta mucho este nuevo formato de A3 Media. ¿Quién cometió este delito? Soy Antonio Tejado. Bueno, me se le fue de la mano. Vale, vamos con el primero. ¿Qué nervios? Fui hacker a los 20 años. A ver, Alba Cordero no es. Ya por descarte. O sea, Alba Cordero, o sea, tiene muchas cosas, pero no es. Dani Piqueras. Podría ser, pero le pega tanto. A Irene García. Es que le pega tanto a Irene García. A Irene García. A los 20. Le pega todo. Ser hacker a los 20. Tener un disquete. La única a la que le pega es tener un disquete directamente. Meter un peri y sacarlo a lo loco. Pero vamos a ver, yo soy persona que come patata frita y teclea en un ordenador. Pero de ahí a picar código, por ejemplo. Ya, pero... El mero hecho de decir... El mero hecho de decir... ¿No es? ¿Qué? Lo siento, no está lista. Te ha equivocado con el picar código, ¿eh? Claro, es que iba a decir. Decir picar código, esto lo dice ella y una paloma. ¿Qué más lo dice? Bueno, y en Mercadora también decía, vamos a picar el código, que no pasa la fruta. Claro. Entonces, no te voy ni a mirar, Alba. Porque sé que... Dani Piqueras. Dani. Niet. Mino. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué vida has llevado? ¿Para los servicios de inteligencia de qué país trabajas? A ver, con hacker me refiero a descargarme las películas que tenía que ver en comunicación audiovisual. ¿Qué? Clipbait puede ser. Porque ni siquiera me las descargaba yo y se las mandaba a mi padre y les mandaba una lista en plan... El acorazado Potenkin, bájame esto. Me estás diciendo que tu único delito fue tener emule. Sí. ¿Vale? El acorazado Potenkin que llevaba años en VHS ya. Mira, de verdad. Si este es el nivel donde están los delitos, entiendo que seamos unos delincuentes todos. Vamos a sacar el... Que me detengan. Si este es el nivel de los delitos, yo probablemente he matado a alguien. Vamos a sacar el siguiente delito porque... Atención a este. He robado periféricos en mi oficina. Ajá. Perdón, ¿qué son periféricos? Periféricos, el ratón del ordenador... Ah, vale, vale, vale. Cosas de material de oficina. Vale, vale, es que... Sí. Bueno, todos... Es que a todos les pega haberse llevado algo. Dani Piqueras. Otra vez vuelvo a estar en el banquillo de los acusados y mi respuesta es... No. ¿No? No, no me pongas cara, Salva. Claro. Vaya los coquers. Alba está poniendo cara de buena persona ahora mismo. Pero yo creo... Contra todo pronóstico va a ser Irene, pero yo creo que ha sido Alba porque Alba tiene el rencor muy dentro. Sí. Entonces yo creo que en algún trabajo apuro de... Ah, ¿que no me vais a dar esto? Muy bien. Pues me lo llevo. ¿Eres tú, Alba Cordero? Ojalá fuese yo, pero no soy yo. El peor juego se nos está dando muy mal. Es rato fatal. Por Descartes, Irene García. It's me. Anda, Britney. It's me. Pero te cuento, yo estaba currando de una movida y entonces a mí me pusieron a trabajar de peón de obra a hacer una mudanza, ¿vale? Como si aquí nos mudamos de oficina y me tengo que poner yo a mover las cosas. ¿Qué pasa? Yo vi mucho teclado y mucho teclado muy maltratado. Y entonces la gente tiraba los teclados, no sé qué tal, al transportarlo. Y yo dije, pues no puede ser. Entonces yo, tremendo teclado, lo cogí así y lo metí en mi mochila. Free teclado, hermana. Free teclado, tío. A la medida mejor. Me gusta mucho porque es la nueva película de Pixar, ¿sabes? Sí. Y el teclado luego empieza a hablar la A. Le di una segunda oportunidad. ¿Y qué tal el teclado? Muy bien, hace rácata, rácata. Puedes darle muy fuerte. Suena mucho. Es verdad que cuando no es tuyo le das con más ganas. Venga, tenemos más delitos. Ah, delitos, a ver. ¿Qué voy a decir? Desfalqué una despensa. Dani Piqueras. Bueno. No. ¿No? No desfalqué una despensa. He desfalcado muchas más, pero no es mi caso. No. No, no estoy en este juicio. Joder, estoy ya hasta las narices del giro dramático hacia la derecha en el que están las dos. Claro, las caras de Alba Cordero, Irene García, cada vez que las miramos. Mira, voy a decir Irene porque antes he dicho Alba, pero no sé, es que a las dos les puede pegar porque es que Alba, me voy a decir Irene. ¿Tú? Irene también. Venga. Así es. ¡Hombre! Por lo menos. Así es. Me encalomaron tener yo que gestionar los desayunos de la oficina. Me dieron la llave de la despensa y yo dije, ah, sí. Y yo, tremendo, es iluso. Nunca tuve más galletas en mi casa, nunca tuve más batidos en mi casa, Magdalena, es todo. Perdona, pero ¿por qué la gente te da como posiciones de poder cuando claramente… No lo entiendo, en plan… O sea, encargada de la despensa. Sí, sí, en plan, tengo 20 años, cobro el sueldo mínimo, tío, déjame en paz, pues me lo cobro yo y llevar cosas así es. Carlos Langa, director de este programa, por favor, que no le demos nada de peso a Irene porque sabemos que cuando le das una responsabilidad, bueno, pero es mal que no cuida a niños. Hombre, para mí. Hombre, para mí. Para mí, para mí. Para mí, para mí. Vamos con el último delito del bol, vamos muy rápido, venga, suplante la identidad de otra persona. Irene García. ¿Por qué? No sé, te pega como mucho, no sé… Cosplayándome de otra persona, de repente. Me llamo Caroline Iglesias, déjame pasar, te imagino así… Yo no. No, ¿no fuiste tú? No. Lo siento. Que no me pongas caritas, Salva Cordero, que me tienes ya hasta las narices, tú no has sido. Dani Piqueras. Efectivamente. Hombre. Me declaro culpable de todos los cargos y suplanté a una persona, básicamente estaba en una cafetería, me encontré una bolsa con ropa de una tienda y ahí estaba el ticket y fui a esa tienda y dije, me voy a comprar algo que me valga a mí. ¡Onda! Hiciste el cambio. Y dije… Why not. Cambié… Dije, es que me he equivocado comprando esta falda. Que quería ir a hacer esta inversión pero que al final no. Pues refuerzo, muchísimas gracias por ser los más granujillas, ¿eh? Sí, somos. La palabra granujilla, qué asco da, ¿eh? Granujilla, ¿eh? Y dices… Delincuentes pero poco. No. 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 No.